presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar bienvenidos aducesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles aducesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentada por su presidente bienvenido magisterio del departamento del cesar y del municipio de valladupar reciban un cordial saludo de la asociación de educadores del cesar aducesar y su presidente jorge luis rivero larios bien hoy 23 de abril se celebra el día del idioma donde se le hace un homenaje al exponente por excelencia del castellano miguel de cervantes saber creador del ingenioso hidalgo don quijote de la mancha bien en la semana que termina tenemos que decir que para este martes 25 de abril está prevista la instalación de la mesa de negociación entre peco de y el ministerio de educación nacional donde hay temas de vital importancia que serán abordados de manera inmediata como es la reestructuración de plantas docentes en el país nivelación salarial nueva contratación del servicio médico de salud del magisterio expedición del decreto que reconoce los efectos fiscales a primero de noviembre del 2022 pero también la nueva convocatoria de ascenso y reubicación salarial para los maestros del decreto ley 1278 en el entendido que llevamos el escalafón congelado por más de cinco años entre otros temas se tocarán en esa mesa de negociación por otro lado la junta directiva de aducesar en el marco de la negociación del pliego de peticiones con la gobernación del cesar y su secretaría de educación se reunió el pasado viernes con el secretario de hacienda secretaria de educación departamental sus asesores jurídicos donde se realizó una reunión importante donde se tocaron temas fundamentales para el magisterio del cesar entre esos temas lo que tiene que ver con la consecución de becas condonables para los maestros entre licenciaturas maestrías doctorados donde la secretaría se comprometió a revisar el tema y obviamente en avanzar en ese proceso pero también en lo que tiene que ver con la entrega inmediata y oportuna de las dotaciones tanto del año 2020 y la del 2023 donde también hay un avance fundamental sobre ese tema otro de los aspectos que se tocó es el presupuesto y garantizar los recursos para los juegos del magisterio y el encuentro cultural y folclórico para este año 2023 asimismo se abordó el tema lo que tiene que ver con liquidar el 15 por ciento de bonificación para los docentes que elaboran en zonas de difícil acceso para que se le tenga en cuenta lo que tiene que ver con la prima de de servicio y bonificación salarial bonificación pedagógica que son factores salariales entre otros temas de gran importancia para el magisterio del cesar de igual manera la junta directiva viene realizando asambleas informativas en los diferentes municipios del departamento del cesar con el fin de información informar al magisterio las razones del paro departamental de 48 horas los días 10 y 11 de mayo para que de verdad salgamos a las calles este próximo 10 y 11 de mayo para exigir un servicio de salud digno para el magisterio del cesar pero también la contratación de aseadoras celadores nombramiento de nuevos maestros pero también el faltante de maestro y transporte escolar finalmente se desarrolló los días 20 y 21 22 de abril la primera asamblea general extraordinaria de peco de donde se analizó debatió y se tomaron importantes decisiones para el futuro de nuestra federación y obviamente para el fortalecimiento de la lucha sindical y por avances en la actualización de los estatutos de peco de se aprobó la ley de cuota del 35 por ciento la elección directa del comité de ética entre otros temas también a esta hora se discute lo que tiene que ver con el estatuto docente un estatuto que brinde una verdadera estabilidad laboral ascenso directo y real pero también una evaluación sin sanción estaremos ampliando esta información en el próximo programa que tengan un buen resto del día muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos este es el tema del momento hola compañeros y compañeras docentes de valladupar del cesar y de colombia nuevamente los saluda maría yamila brito directiva de aducesar ese sindicato que está presto a defender los derechos de los maestros del cesar y de colombia un gusto estar nuevamente con ustedes para decirles qué está sucediendo en algunos temas relacionados con el magisterio colombiano comenzaré diciéndoles compañero que la asamblea federal extraordinaria que fue programada para los días veinte veintiuno y veintidós de abril allí se están tratando temas trascendentales importantes y uno de ellos es la reforma a los estatutos de la federación y por qué una reforma a esos estatutos porque se quiere desde el magisterio desde la base que sea un estatuto participativo democrático y sin sesgos en ese sentido pues pensamos que los maestros que están allá los delegados federales van a hacer un buen trabajo en la consecución de ese proyecto para la reforma a los estatutos de nuestra fecure pero el otro tema que se está tratando ahí y que es de gran amplitud y de gran profundidad él es el estatuto único de la profesión docente nosotros queremos unificarnos como magisterio y no estar repartidos en varios estatutos y hemos venido trabajando sobre esto vemos que a veces se alejan los deseos que tenemos desde de de hacerlo realidad y otras veces estamos mirando como este momento que se está escribiendo ese proyecto de estatuto único de la profesión docente donde estemos todos los maestros de la educación pública y donde tengamos los mismos derechos las mismas prerrogativas los mismos incentivos las mismas oportunidades sólo esperamos que dios le dé sabiduría a esos delegados federales que están allá escribiendo sobre la hoja y detallando qué es lo que se quiere en cuestión de acceso en cuestión de evaluación y en cuestión de escalafón ahí pues tenemos las expectativas puestas pero en términos generales lo que queremos es un estatuto con grandes oportunidades y con mucha dignidad para el magisterio colombiano otra cosa que se está dando en este momento son las negociaciones recuerden que se radicaron pliegos el 28 de febrero de las centrales obreras de nuestra fecode y todas las filiales de la fecode en cada uno de los entes territoriales radicaron pliegos de peticiones para luego comenzar con negas negociaciones de esos puntos establecidos en esos pliegos de peticiones en eso estamos se está dando la mesa estatal en esa mesa estatal en esa negociación se conformaron nueve mesas o perdón once mesas de trabajo una mesa central y una mesa de seguimiento esa negociación de los estatales está caminando está avanzando en este momento tienen una propuesta de cinco puntos para lo relacionado con la nivelación salarial pero también allí se trabaja todo lo relacionado con la planta de trabajadores el descongelamiento de esa de esa planta y la dignificación laboral para los trabajadores colombianos respecto a la mesa que debe implementar fecode se debía instalar el 28 de marzo no se pudo hubo algunas dificultades en ese sentido hoy estamos expectantes y preocupados los docentes a nivel nacional porque vienen dándose reuniones muy aisladas entre fecode y el ministerio de educación nacional pero no hay nada seguro relacionado con la negociación de fecode y el ministerio de educación nacional seguiremos esperando sabemos que fecode se está moviendo y que se están dando muchas cosas a nivel nacional relacionado con la dignidad del magisterio colombiano con el respeto a la dignidad de los estudiantes de las instituciones educativas públicas porque hay muchas cosas de que hablar y muchas cosas que negociar los servicios complementarios sabemos que no hay aseadoras que son insuficientes insuficientes los celadores la planta docente está congelada hay una tercerización en la vinculación de docentes al magisterio se está trabajando a través de horas extras las concesiones que aquí en el cesar las tiene la curia eso de alguna manera le quita oportunidades a los docentes que están vinculados provisionalmente que tienen provisionalidad y eso lo estamos hablando en cada una de las mesas de negociación que estamos dando en los entes territoriales la mesa en valledupar que ha sido un poco negligente por parte del municipio para instalar esa mesa y comenzar ayer se pudo instalar y arrancamos pero con muchas dificultades y fue suspendida en el departamento del cesar esa mesa avanzando los diálogos se están dando bajo la cordialidad bajo el entender de los derechos del magisterio y de los derechos que tienen los niños niñas y jóvenes para recibir una educación de calidad entonces en el departamento eso pues no tiene ninguna dificultad hasta el momento y vamos avanzando en ese en ese sentido también decirles compañeros que el el sindicato filial adu cesar declaró un paro de 48 horas y la votación fue por unanimidad los 10 directivos de la junta directiva de adu cesar votaron sí al paro de 48 horas y por qué un paro de 48 horas porque es que el principal punto es el servicio o la prestación del servicio de salud al magisterio de valledupar y del cesar es un servicio indigno es un servicio no oportuno es un servicio con grandes debilidades y que las hemos manifestado en cada una de las reuniones que hacemos quincenalmente a con los directivos de sema pero aún así siguen las irregularidades siguen las no conformidades ese es el principal punto de por qué nos vamos a paro el siguiente punto es que los gobiernos locales no han cumplido con los servicios complementarios a cabalidad aquí hay colegios que los están descuadernando porque casi todos los días hay robos porque los celadores son insuficientes porque los colegios están en condiciones indignas porque no hay aseadoras faltantes de docente no hay viso de que se nombren docente porque la planta está congelada se acaba de dar un concurso y eso pues nos pone en desventaja porque fueron muchos los que ganaron ante las plazas que están ofertando y están poniendo en peligro a los provisionales que no alcanzaron a ganar el concurso pero que esa es su forma de vida esa es su vinculación laboral eso es lo que le da dignidad laboral y en ese sentido estamos estamos trabajando por esos provisionales para aplicar la estabilidad laboral laboral reforzada a los profesionales que aducesar no los abandonado que sigue negociando esa vinculación que se debe respetar en el en el sentido en que se dé cada una de las la conservación de plazas de acuerdo a cómo se ubique en los que ganaron el concurso decirles compañero que pues la dificultad es grande pero que estamos ahí y esto son los temas que se van a tratar en el paro por esto nos vamos a paro 48 horas 10 y 11 de mayo de 2023 también les queremos decir compañero que se aproximan las elecciones para elegir junta directiva de fecode para elegir junta directiva de cut nacional para elegir delegados de cut nacional y para elegir delegados federales y en ese sentido pues los invitamos a que participen porque ese sindicato que está allí es el que defiende nuestros derechos como maestros y maestras vinculados a la a la educación pública entonces acercarse porque ese esa sede allí es de ustedes eso es democrático esa participación y ustedes son los que le darían refuerzo a esto que nosotros venimos haciendo todos los días por los derechos conculcados compañeros los invitamos a que se acerquen a ducesar a que estén pendientes de todas las actividades que desde allí se realizan para la defensa de los derechos del magisterio y entonces decirle que unidad democrática cesar lleva a sus candidatos que nos apoyen porque nosotros estamos representados por un logo muy diciente que es lealtad servicio y lucha la unidad democrática siempre se ha caracterizado por caminar por la senda de lo correcto de lo justo y de lo democrático finalmente decirles compañeros y compañeras que a partir de hoy el objetivo debe ser lo sindical y en ese sentido sensibilizar motivar y traer hacia nuestro seno que es nuestro sindicato a los actores de fuerza que son ustedes como base ustedes son los que están presentes en las luchas en las movilizaciones y eso hay que resaltarlo pero queremos verlos a todos que lleguen más que lleguen más a nuestro sindicato y estar atento de todas las actividades que se programen debemos darle la importancia y la centralidad de laminar hacia una sociedad más justa a una sociedad que construya paz a una sociedad donde prevalezca la justicia social hay que identificar al movimiento sindical y reconocerlo como actor principal compañeros y compañeras en la defensa de nuestros derechos yo le dejo esta reflexión y con esto termino para que ustedes sigan reforzando sigan haciendo fuerte la lucha la movilización porque tenemos independencia para reclamar nuestros derechos aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial maestros maestras trabajadores y trabajadoras del departamento del cesar reciban un cordial y fraterno saludo soy audio antonio ruiz pucci candidato al comité ejecutivo nacional de la central unitaria de trabajadores con el número 59 en el tarjetón les informó que la negociación colectiva entre el gobierno nacional y el sector estatal presenta inconveniente no se logra determinar el carácter de representatividad dado a que algunos sindicatos no cumplen los requisitos de certificación para ser parte de la mesa negociadora además se tiene un pliego muy amplio cerca de mil ochocientas peticiones situación que dificulta el proceso de concertación y diálogo con el gobierno en cuanto a la mesa de concertación salarial no hay nada claro la central unitaria presenta la propuesta de el ipc que entre ese punto 12 más 5 puntos adicionales que son parte del proceso de diálogo concertación además de iniciar el proceso sobre cumplimiento de acuerdos formalización laboral indudablemente en esta primera etapa vamos se está en la discusión sobre el incremento salarial de los trabajadores los diferentes sindicatos deben asumir con liderazgo capacidad organizativa y unidad la coyuntura política actual impulsar y respaldar las grandes reformas que se discuten en el congreso de la república asimismo los gremios los sectores populares y el pueblo en general en general deben volcarse este primero de mayo a las calles a respaldar las iniciativas de campo de antonio ruiz puch con el número 59 en el talento del comité ejecutivo nacional de la juve ratificó mi compromiso de lucha en la búsqueda de solución frente a los grandes problemas estructurales que presentan los trabajadores y trabajadoras de colombia trabajaré conjuntamente con los sindicatos por el fortalecimiento de la organización para potencializar derechos en materia de bienestar relaciones laborales protección y seguridad en los sitios de trabajo por la armonía y el respeto a la dignidad de los trabajadores y trabajadoras así mismo con ellos impulsaremos la grande reforma que la lucha es que se logre una política de trabajo de gente que garantice estabilidad laboral formalización de empleo y mejores relaciones laborales en los sitios de trabajo los invito para que me acompañe este 26 de mayo votando masivamente al comité ejecutivo nacional de la cub marcando en la tarjeta el número 59 juntos lo lograremos por un sindicalismo de liderazgo social y político la unidad dignidad y lucha no fortalece adu cesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de adu cesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar a adu cesar gracias por su atención adu cesar vela por la defensa de los docentes